En el barrio Santo Domingo de Cutuglagua, el gobierno parroquial está realizando un adesentamiento de una vía con una longitud de dos kilómetros, para luego colocarle un asfalto en frío. Sí, con la misma modalidad de la vía de San José, la de San Ignacio que estamos realizando, es esta de Santo Domingo de Zahuanchi y Santo Domingo 2-3. Entonces, aquí está interviniendo también empresa privada, gobierno parroquial de Cutuglagua, la comunidad, un poco nos hemos quedado detenidos, es por el tema de los líquidos que en una obra anterior todavía no paga la empresa, que tenía que hacer las cancelaciones, esperamos que en los próximos días haga y podría empezar a concluir esta obra que prácticamente necesitamos solo de dos semanas más y esto ya estaría asfaltado. Es una gestión más que se está haciendo conjuntamente con la comunidad para desarrollar el territorio y una vía más de conexión en todo este sector donde también se encuentra gran parte de la población de Cutuglagua. No se puede realizar la parte de la joya 1 porque sería de pronto otro proceso que tenemos que desarrollar de socialización con la comunidad, con la empresa privada, entonces solamente terminaremos hasta el límito de Zahuanchi con lo que es la joya 1. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando más o menos económicamente que podría costar esta vía? Estas vías que hemos realizado deben estar por alrededor de unos 250, 300 mil dólares, pero nosotros las estamos ejecutando prácticamente con unos 50 mil, 60 mil dólares exagerados, no llega más de eso. Con todos los aportes del gobierno parroquial, el material como ven aquí, nosotros hemos reciclado el fresado de lo que ha sacado del amaldonado, esto se le cierne y luego se le mezcla con algunos químicos para generar un asfaltado al frío. Entonces también se han realizado reciclajes y de esta manera hemos abaratado costos en la ejecución de la obra. Bueno, la gente de acá de este sector debe estar también complacida del trabajo que es estar, como toda la gente de aquí de la parroquia de Cutuglagua, con el trabajo de Roberto Hidalgo. Sí, no sé si es tan contenta la gente, esperamos que sigan de esa forma ayudándonos en el resto de proyectos que tenemos.